hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad espero se encuentren súper súper bien y gracias por estar viendo uno más de mis vídeos por si tú no me conoces me presento yo soy irving moreno y si es la primera vez que estás viendo mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal para que a partir de hoy youtube te mande notificación cada que haya un nuevo vídeo y así no te pierdas de un solo vídeo como se pudieron dar cuenta por el título del vídeo vamos a hablar sobre el reality deportivo más exigente me refiero a exatlón en su edición exatlón eeuu tercera temporada como ya saben pues el día de ayer fue la gran final pues una final bastante esperada y que también pues muy diferente a diferencia de la primera y la segunda temporada antes de hablar de la gran final pues pudimos ver la semifinal de hombres la de mujeres la de mujeres estuvo más es cardíaca ya que se llevaron hasta la última carrera comenzó ganando el primer punto después cuatro puntos consecutivos de norma palafox remontó shayla tres puntos hasta quedar a cuatro y cuatro se fueron hasta la última carrera donde finalmente shayla pues logró ese punto que la llevaría a hacer la la mujer campeón en la rama femenil de ahí obviamente pasaría a la gran final en el caso de los hombres la verdad me sorprendió porque sabemos que kelvin era uno de los mejores y en esta ocasión no tuvo oportunidad de apuntar ni siquiera un punto ganó venado su pase un 5 a 0 la verdad me sorprendió que quedara en cero reitero porque era uno de los mejores venado y pues obviamente nos esperábamos que pues que fuera un duelo más reñido y pues ya con los pases obtenidos de shayla y venado obviamente serían los finalistas quienes se enfrentarían en la gran final que a título personal me gustó mucho este formato ya que pues en la primera y en la segunda temporada fue el con el formato contra reloj que obviamente las mujeres eran beneficiadas por por los tiempos a veces hacer un circuito en 20 en 15 segundos era imposible en esta ocasión pues de alguna manera le daban ventaja a shayla pero no tanta en un circuito dieron 7 segundos en otro 8 segundos y en el último 2 segundos solamente 2 segundos o sea prácticamente no es ventaja ya que venado era de los hombres más rápidos a pesar de que shayla era rápida pues obviamente no se va a poder comparar la velocidad de un hombre una mujer pero de alguna manera me gustó mil veces más este formato shayla demostró porque llegó hasta el final demostró la garra en estas últimas en esta última semana más que nada la gran final el ganador era quien ganara tres circuitos y obviamente shayla solamente tuvo oportunidad de ganar uno venado se llevó los tres restantes pero aún así pues shayla dio pelea ya que fácil hubiera sido que venado ganara esos circuitos como le ganó a kelvin de 5 a 0 en esta ocasión los circuitos shayla daba batalla quedando a tres o quedando a la par de hecho creo que dos circuitos que ganó venado quedaron 3 a 3 entonces ese circuito pudo haber sido para shayla en este caso pues venado al final de cuentas remontó y logró ganar ese circuito a lo que me refiero es que mucha gente dudaba del potencial de shayla yo incluso llegué a decir que me sorprendía que estuviera ahí pero la verdad que el día de ayer demostró por qué llegó ahí demostró garra y la verdad que lo hizo muy bien mis sinceras felicitaciones respeto y admiración para shayla una gran atleta y pues qué decir de venado obviamente también pasó por lesiones por fue creciendo obviamente conforme la competencia y demostró ser ser muy bueno cuando era el momento en las eliminatorias y en la en la semifinal y en la gran final obviamente de hecho pues varias palabras de sus compañeros entre ellas de kelvin que que mencionaban que a pesar de que mucha gente no lo veía como favorito demostró tenacidad fuerza y pues obviamente también denis le supo reconocer tanto a shayla como a venado y es de grandes atletas saber conocer al rival y ellos lo hicieron y pues también mis felicitaciones al venado medina porque se convierte en el primer hombre en ganar éxito en eeuu ya que la primera y la segunda habían sido de chicas shelly y valeria respectivamente regresando al tema del de esta dinámica de la gran final pues obviamente en contra reloj no es lo mismo estar compitiendo solo contra reloj a tener la presión de tener al rival a un lado entonces obviamente eso pues es un factor extra que te exige más que a veces puede ser que lo hagas más rápido o a veces que te tardes más por lo mismo por por saber que tienes un rival a un lado entonces en el formato contra reloj pienso que que eso de alguna manera les favorecía más a las mujeres por los tiempos eran demasiado exagerados había mucha diferencia en esta ocasión lo único que hicieron fue darle unos segunditos de ventaja a shayla que no era tanta prácticamente estuvieron compitiendo la para es mi parecer entonces este formato es mil veces mejor y antes de terminar este vídeo except lovers quiero comentarles que en el sitio oficial de externo eeuu hay una encuesta donde qué atleta les gustaría volver a ver no sé me hace pensar que a lo mejor la cuarta temporada la están pensando hacer un externo all stars o externo la revancha porque hay una encuesta de la primera la segunda y la tercera temporada de la primera temporada título personal me gustaría ver a tommy ramos a brenda castro a yasmina rollo a chuya almada a raquel becker entre otros la verdad que en la primera temporada ahí hay mucho atleta de dónde escoger en la segunda temporada obviamente al tiburón martín de nikayu sofía gómez pues a los atletas que no tengan compromiso ya que muchos se estarán preparando para tokyo 2020 entonces sería interesante verlos de regreso ya que demostrar un buen papel y pues ustedes dejen los comentarios a quien les gustaría ver y pues obviamente en esta de esta tercera temporada que acaba de terminar me gustaría ver de regreso a mac el rey de los obstáculos a denis novo a la pantera a yasmín y barra a kelvin no de rentería a norma palafox a olimpia villalobos hay varios atletas incluso a dylan coronado el rayo varios atletas de cuáles escoger que hicieron buen desempeño que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de mostrar todo lo que podían ser capaces sería bueno verlos nuevamente en un exatlón revancha no sé ustedes déjenme los comentarios opinión me interesa leerlos esperemos que la cuarta temporada sea así la verdad que estoy seguro que sería un éxito hasta aquí el vídeo de exatlón nos vemos la próxima en un siguiente vídeo si te gustó el vídeo no olvides darle like de igual manera suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo youtube te mande notificación y así no te pierdas de un solo vídeo te voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto soy me activo en twitter en instagram y facebook se las voy a dejar en la cajita de descripciones y también les van a aparecer aquí en pantalla nos vemos la próxima